Sí, sí, sí. Pero ahorita, como se llama, por ciertas circunstancias, estoy en un cuartito, ¿verdad? ¿Estás viviendo en un cuartito? Sí, en un cuartito. Ajá. Después de vivir en la casa de mi madre, ¿verdad? Una historia muy larga, ¿verdad? Que algún día, que en serio, les voy a contar yo, ¿no? ¿Verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero no es lo mismo llegar a un cuarto, a estar encerrado, y yo prefiero estar en este ambiente, ¿verdad? Aunque le estoy diciendo a Sergio que fuera saltada que día, y ya se me salvó la herida, ¿verdad? El cocimiento. Pero yo creo que esa es parte de la emoción que tú tienes, ¿verdad? Y yo pues igual. Hola, saludos, que les vaya bien. Señora del café. Señora del café. Venga. Venga, ya terminó el café, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quieres traernos café? ¿Los café traigan? Un amargo traigan. ¿Verdad? Así que, bueno, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por su comprensión, porque realmente Coco Liso está acá. Vamos a darle vuelta a la cámara, Coco Liso. Vamos a bajarle acá al ambiente, ¿verdad? Vamos a platicar con Coco Liso de todas las aventuras que le han pasado, ¿verdad? Que le han pasado un camión, que le ha pasado, le ha pasado de todo. Pero... Me pasó un traigo. Ey, contanos, Coco Liso. Contanos, no tengas pena, Coco Liso. Bueno, nos va a contar Coco Liso todas las hazañas que ha hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Coco Liso, dinos, ¿qué te pasó, Coco Liso? ¿Qué pasó, Coco Liso? ¿Qué pasó por ahí? Mira, Coco Liso. Me estoy portando mal. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Vaya, mire, mañana tenemos que irnos a la playa. Nos vamos a ir a la playa. A las 5 de la mañana. Yo no sé, yo creo que... O lo voy a agarrar un cartón. Y me voy a dormir acá cerca, quizás. Aquí en el parque, ¿verdad? Ajá, acá en el parque. Pues sí, porque más que voy a ir a la casa, me voy a dormir y todo eso. En cambio aquí, a regresar y todo eso. Mejor me quedo. Ahora que ya no solo, con las cámaras. Pues sí, ya con las cámaras listas, pues. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué onda ahí? Mira Coco Liso. Contanos, ¿cómo es la jugada, pues? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Que te aventó el tren? ¿Que te aventaste? ¿Que venías colgado? ¿Que te aventaste del avión? ¿Qué onda? ¿Cómo está la jugada, pues? Decirnos, vamos a ver. Vamos a ver cuántos quieren ver la historia de Coco Liso, pues. Coco Liso, Coco Liso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ya no te nació pelo así en medio? ¿Con tan nombre? No, es que yo me resuro. O sea, ¿te nace pelo entonces? Sí, me nace el corazón. ¿Te nace del corazón? Sí, no, a mí me nace el pelo. Vaya, mira. El pelo es muy feo, es muy colocho. ¿Cómo? Sí, muy colocho. Mira, vamos a hacer una puesta. Bueno. Aquí tengo 50 bolas. Y te les voy a dar ya, y aquí me están viendo. Vaya, si ese pelo te llega hasta aquí, te van a llegar otros 50 dólares. Bueno, mira Coco Liso. Vaya, acá te mandaron 50 dólares. Allí están. Ahí están viendo. Anitas. Saluditos, Anitas. ¿Cómo están, Anitas? Anitas. Sí, las Anitas, las Anitas, las dos Anitas, las dos Anitas. Anitas, ven de verdad. Así que, gracias a esas Anitas, que por apoyar el canal de Sergio Alvareño, te enviaron 50 bolas. Gracias, gracias. Te lo vamos a dar acá, en tu cara. ¿Qué? En tu cara te lo vamos a dar. Entonces me peloneo mañana. Pero. No me peloneo. No, te voy a condicionar. Contame cuántas, cuántas veces te quisiste tirar del avión. Vaya. Sí. ¿Qué onda? Hay que sacarle algo. Aquí están, mira, aquí están los 50, papito chulo. Aquí están, pues. Y ahí están viendo las Anitas. Ahí están viendo. Hola, mamá. Hola, saluditos. Saluditos. La verdad. Que les vaya bien, cuídense. Les vaya bien, bendiciones. Tres veces me quise tirar del avión. Tres veces. Hey, mirá, ve. La primera, cuando tenía ocho años, que fue la cadena del perro. La cadena del perro, sentías que venía, andaba volando. Ajá. Y después dije, no, dije yo, ¿para qué? ¿Para qué? Dijiste vos, no. Sí. ¿Ocho años tenías? Ocho años. ¿Y eso de qué te provino? ¿De qué pasó? ¿Por qué te querías colgarte así? Una penqueada que me había dado mi padre. ¿Y una gran cachimbiada te ocurrió eso? Sí. Te dio tanta decepción y dijiste vos, no, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué esta vida? Pero imagínate vos, y te cortaron los dos dedos. Hey. Y después una cosa. Y todavía sientes ganas de venir aquí para randear. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y las cuestiones de eso? ¿De hecho que me he cortado los dos dedos? Ah. No quiere decir que no voy a bailar, miren. No, no, no. Pues sí, claro. No, yo, ¿cómo se llama? Yo, gracias a Dios, le doy que me ha hecho así de bien activo, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que tenía esa actividad fuerte, ¿verdad? Sí. Vaya, mira, mira, aquí están los 50 dólares, mira. Mira, mira, aquí están. ¿Qué me loco? Vamos a ver, vamos a empezar, porque si empezamos a leer toditos los mensajes, vamos a toparlo hasta abajo, y lo siento, ¿verdad? Pero quisiera leerlos toditos, mira cuántos mensajes, y no los podemos leer, vamos desde aquí, mira, desde aquí, mira, vamos a ver, un chica dijo, pelado, cocolizo, dijo, bueno, aquí vamos a ver, tenemos, desde aquí vamos a comenzar, vamos a estar leyendo ahí. Vaya, miren, aquí están los 50 dólares de las anitas, ¿verdad? De las anitas. Vaya, mira, esta es una noche, cocolizo, una gran bendición, una noche de gran bendición para tu persona, pero quiero que nos contes todas esas veces que te aventaste del avión, o sea, aquí ponerte claro, pues, ¿verdad? Calzón quitado, aquí no estemos hablando paja, no, aquí vamos a hablar el paja, no, aquí es un puro vacío, ¿verdad? Puro vacío. Bueno, esperemos acá los papeles que tengo en mi cartera, pues, los papeles, porque los papeles tengo, miren, ahí andas papeles, va, pero esto apenas comienza, cocolizo, esto comienza apenas, porque todas esas matadas que se pegó cocolizo, que lo quisieron violar allá en, o no, es mentira, no, tampoco, o sea, es que uno, a uno dice, me quisieron a otros, igual no tuvieron la oportunidad de salvarse, pues. Oh, claro, claro. Bueno, entonces, pues, contale, hombre, contale, si nada, perder, y de todas maneras, no te gustó, pues. Me estoy portando mal, por ahí no me gustó. De todas maneras, tiene pena, y de todas maneras, no te gustó, no te gustó, no te gustó, ¿verdad? No, no me gustó. No te gustó, y eso es lo bueno, pues, igual, ¿y qué vas a hacer, pues? Dicen, hey, es que a mí me llevaron preso, y me llevaron allá a la cárcel, y va, va, va. Va, que sí, este la dijo, que disparen las pupusas, va, dijo. No, hoy sí, hoy sí vamos a ir a comer, ¿verdad? Ahorita nos vamos con Sergio. Vaya, miren, vamos a ver, vamos a buscar en este celular, porque también fíjate que, yo te voy a ser honesto, te voy a ser honesto, realmente hay mucha gente que nos apoya, y mucha gente que te aprecia mucho, a pesar de que acabas de llegar al canal, ¿verdad? Acabas de llegar al canal, y créeme que ahí me han estado diciendo, me dicen, mire, Sergio, ¿verdad? No, si yo les cuento mi historia, vamos a amanecer acá. No importa, amanecemos, ¿y cuál es el problema? Yesenia Mejía dice, hermosa, amiguita dijo, saluditos. Bendiciones. Vaya, mira, contarnos, pues. No nos tengas ahí en su sobra, contarnos. Desde el principio. Desde el principio, desde que naciste, así como veniste con, bueno, ya venías con ropa. No, desnudo, con un cordón. No, medio cordón, porque me lo quitaron. No, mi vida ha sido, sinceramente, mi vida ha sido bien dura, ¿verdad? Desde mi juventud, y no puedo decir desgraciadamente, ¿verdad? Hoy digo gracias a mi padre, cuando él me daba aquello en caso, ¿verdad? Porque gracias a él yo aprendí a cocinar, aprendí a planchar, aprendí a muchas cosas, ¿verdad? Hacer el oficio de la casa, y lo extraño mucho, ¿verdad? A pesar del comportamiento que él tenía para nosotros, ¿verdad? Y en realidad, en los años 80, y quizás antes, ¿verdad? Venía todo eso, ¿verdad? Pero gracias a mis padres he aprendido muchas cosas. Así como he sufrido, gracias a Dios, tuve demasiado dinero, y gracias a Dios le doy que estoy en la pobreza, ¿verdad? Porque, muchas gracias, porque eso, siempre hay que dar gracias a Dios, por lo que uno tuvo, y por lo que uno no tuvo, con el abuelito. ¿Con el abuelo? Sí. O sea, y fiado no da usted, para el otro año, para el otro año, pues sí, sí, el otro año, ¿verdad? Entonces, pues sí, hombre, entonces mira, ¿verdad? ¿Cómo eran las cosas? Seguimos contándonos, ¿qué estés haciendo el mareado, por qué? Yo me fui, este, me fui desde mi juventud, ¿verdad? Después, este, en los 80. ¿En los 80 te gustó para la búsqueda? Sí, en los 86, luego me deportaron. ¿Qué onda? Y regresé. ¿Qué onda, Robertinho? Robertinho, ¿eh? Robertinho, ¿eh? Robertinho, ¿eh? Y regresé, ¿verdad? ¿Ah? En YouTube. En YouTube, hermano, un saludo. Regresé y, ¿cómo te llamaba? Vaya preciosa, linda. Gracias. Gracias, mi amor, cuídese. ¿Me volví a ir? Sí, no, me puedes dejar una cora. ¿Verdad? ¿Una cora qué decir? Sí, ome, por más de no, ¿eh? Ey, pero... Dos coras, mirame, dos coras te voy a arreglar, ¿está bueno? Está bueno, ¿eh? Solo una me pediste, pero dos te voy a arreglar. Estás subiendo en YouTube. Un saludo a todos, pues. A todos, en Los Ángeles, California, Miguel, Minnesota, mi familia. ¿Para quién decís? ¿Para quién? Yo oí que dijiste un saludo muy especial para los de Nueva Jersey y para una mamazota. ¿Tenías alguna novia allá vos? Ay, mamazota. Ah, sí, dijo. No, por eso que estás diciendo mamazota, ¿cómo dijiste? Mi hija linda. Ahí está en Chicago, Irinoy. Ah, Chicago, Irinoy. Va, chévere, me ha dado un saludo entonces. Mi hija preciosa, perdonadme ahí que fracasé. Perdonadme, fracasé, perdí el teléfono, pero ya voy a traer el otro. Chévere, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo. Un gusto saludarte, Juan Pablo. Ey, ¿tú vienes de allá? Pues no, yo nunca he estado allá, solo aquí. Solo aquí he estado. Sí, vamos a seguir, ¿verdad? Porque acá seguimos. Sentate por ahí si querés, Juan Pablo. Podemos conversar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Cocolizo nos va a contar realmente cómo está la jugada, ¿verdad? Mirá, Cocolizo. O sea que... Temas del amor. De todo, todo, Cocolizo. Aquí destaparte, pues. ¿Cuántas veces te has liberado? ¿Cuántas veces te has salido del clóset? No tengas miedo. Querida. Querida. Sí, sí. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Qué me conoce? ¿Sí, qué me conoce? ¿Sí, qué me conoce? ¿Sí, qué me conoce? No, sí, que este Cocolizo, hasta los colores le dan miedo, pues. Sí, hasta los colores. No, me lave. ¿Pero este rojo? No, este rojo rosado. ¿Rojo rosado? Sí, este rojo rosado no es rojo. Sí, pero no te enojes, no estamos peleando. Peleando que estamos, no. Mirad, entonces, para mañana vas a llevar tanga. Sí, la que me regalaste la noche. O no, la rosada. Te dije, la rosada es para ir a la playa. Estas son las carambadas que uno, ya ven. Bueno, que la rosada, así es para mañana. Va, mañana me la pongo. La rosada la vas a llevar mañana. Va. Mañana me la pongo. Va, rosada y, pues, igual, ¿verdad? Y el bikini que te regalé. Derecho, babo. Y es cierto, es cierto. Pero era un bikini, pero era Victoria Sicry y rojo. Victoria Sicry. Sí, un Victoria Sicry, rojo. Sí, un Victoria Sicry rojo. Rojito, rojito, rojito. Pues sí, ¿qué tiene? Pues sí, de todas maneras nosotros, nosotros vamos, ¿cómo? Sí, pero de agua, de agua, porque nosotros ahorita tenemos prohibido, nos han prohibido estar tomando cosas embriagantes, no nos dan chance. No nos dan chance. Sí, aquí, olvídate que es prohibido. Aquí solo agua. Sí, aquí no, no, agua sí, ¿verdad? Si te traes agua para tomar, pues te hacemos barras, pero, vaya, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Bueno, bueno, vamos a ver qué dice la gente ahí. Vamos a ver qué dice, si quieren ver la tanga que vas a llevar mañana. Vamos a ver. ¿Y qué tiene? Pues, ¿qué dio miedo? Ven. Yo voy a llevar un rojito, un Victoria Sicry. Rojito así, pegadito. Ay, pajarito. Ahí los quiero ver. Pues sí, sí, como de todas maneras, el que nos muestra no vende, no jodad. Victoria, que este bueno. Victoria Sicry. Un Victoria Sicry. Pues sí, sí, el que, mira, ve. Si el que nos muestra no vende, vos. ¿Verdad? Pues sí. ¿O no? ¿Cómo es la cosa, pues? O sea, ¿cómo es la venta, pues? Dígame ustedes. La tanga que llevo desplumada. Pues sí, es que mira, a veces, a veces por la pena, por la pena, o sea, nada, pues. Pues ahorita que estamos solos hay que desplumarlo. Sí. Habla todo ahí. Ah, ¿qué onda, pues? Sentate ya, mira. Sentate. El problema está de que, ¿cómo es la tanga? ¿Cómo? La tanga. La tanga. No, ves que aquí estamos hablando con aquí con todas las personas de que mañana nos vamos a la playa. Mañana vamos a ir a la playa, entonces, estamos hablando que ya tenemos el traje de baño, pues yo voy a llevar un rojito Victoria Cicri. Victoria Cicri. Rojito, o sea, rojito, rojito, va a ser rojito. Así, miren, ¿ves? Va a ser. ¿Vale, pues dale, pues? Mi loquista salve, dijo. Dice mi hermosa amiguita, saluditos y bendiciones, dijo. Vaya, mire, vaya, mañana va a ser un día muy bonito, así es que yo no sé, no los quiero desvelar mucho, pero vamos con esos likes, démosle, llevemos los 200, porque mañana, mañana, el día de mañana es un día sábado, y ahorita si es posible nos quedamos a dormir ahí, esperando porque, ¿ah? No sabe, el cocolito de estos días, perdón, estos días que has pasado dormido en el hospital has perdido la secuencia, el cocolito. El domingo mañana. ¿Ah? El domingo mañana. Pues para vos puede ser domingo, sábado, domingo, si vos, ¿qué pasa? Pajarito, si mira, ve, cuando no lo quiere ni el chucho a uno, ¿cuál es la preocupación? Sí, cuando ni el chucho se alegra, cuando, y vos que chucho te va a ladrar en el cuarto, pues. A mí nadie me la. Ah, pero ni el gato del vecino se acerca. A mí me salen las tres veces. Ajá. Solo, solito y sabroso. Ajá, solo, solito y sabroso. Ajá, 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 ajá. Mira, cocolito, mira, realmente, el día de mañana, ey, ya me había olvidado, el día de mañana, eh, yo ya tengo preparado todo. ¿Ya tenés preparado todo? Ajá, voy a llevar un toque, así, mira, rojito pajarito. Rojito pajarito. Un rojo, rojo. Conste, conste, conste. Es un Victoria's Secret rojito. Ajá, ajá. Rojito, rojito. Rojito, un toque rojito. Pa' que haga juego. Pa' que haga juego. Ajá. Eh, voy a, ey, ey, y ya me arreglé las uñas. ¿Ves? Brillosita, me las puse, por si, qué onda, pues. Ah, ¿sí o no? Sí. Oye, te arreglaste las uñas. No, más noche. Más noche, te la vas a afilar. Me la voy a afilar. Ok. Me la voy a pintar de negro. Mira, contando entonces, cuántas veces te ha salido del clóset, pues. Ahí están esperando, yo no sé qué dice la gente. Sergio dice, entonces, entonces, no se pongan. Yo le puse la verdad. Sergio, entonces, no se pongan nada, dice. No, mire, mire. Realmente, Elsa, si no me pongo nada, peligroso, ¿verdad? Aquí no hay playas nudistas todavía. Bueno, yo les voy a mostrar vos. Que aquí cargo la tanga. ¿Allá anda la tanga? Sí, aquí cargo la tanga. ¿Se quiere que las muestres? Una roja. Victoria, sigue el cargo. Si quiere estar... Va. Pongan las pilas. Vamos a ver cuántos likes. Vamos a ver cuántos. Sí, porque por gusto. Ey, por gusto va a mostrar uno. Y no va a haber likes. ¿Y no va a haber likes? No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperate, esperate. Bueno, ustedes saben, les podemos platicar, ¿verdad? Ey, les cantamos aquella canción. ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí? Son bandidos, son bandidos. Pero realmente... Bueno, entonces vamos a seguir cómo está la jueza. Marisol Guillén dice... Ey, saludito. Serio, entonces me pongan... Ey, tú dirás, dijo, que traigo para ti, dijo Trumpudita. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que vive el amor, que vive el amor. Vive el amor. Un hilito, dijo, de elefante, dijo. Elefante, dijo. Un hilito mental. Así que tiene, pues. Ay, es como el que te regalé. Ajá, cabales. No sé, ahí los para caballeros. ¿Y quién dijo miedo? Sí, hombre. Yo tengo uno. Yo le dijera. ¿Ah? ¿Coco qué? Dice, Coco Liso, dice. Debería de estar reposando, dice. Ahí está como si nada, dijo. Yesenia Mejía. Ay, no, dijo. Yesenia, yesenia. Bendiciones, gracias. Pero decirle dónde es que te estás reposando. Aquí está como que está. No, es que... Contale, contale, vaya, contale. Yo, gracias a Dios, como les dije, ¿verdad? Tuve la oportunidad de tener una buena casa. La casa de mi madre aquí en San Salvador, ¿verdad? Pero ya no me quieren ahí, ¿verdad? Pero ahí estoy en un cuartito. Un cuarto, gracias a Dios que duermo un cuarto. Ahí yo solito y todo. Ahí yo no tengo nadie, pues, ¿verdad? Y ahí platico con las cuatro paredes a veces en la noche. A ver cómo estás platicando. Porque no tengo absolutamente... Bueno, ni un televisor, pues. Entonces ahí me pongo a decirle a una, portarte bien. Mira, pero... A la otra no te portes bien. Mira, pero a todas las que tenés ahí, todas las chicas que tenés en la pared, ¿qué onda? Ah, esa es otra historia. En la pared de mi corazón. No, en todas las paredes que tenés veo yo que tenés así, de esas chicas que salen en el periódico, ¿verdad? No, fíjate que mi joven... Un puño de chicas que les sabe que tienen... Sí, no, oye, aquí las ando en la foto. En el teléfono. O sea, que todas esas que tenés ahí, les has tomado fotos. Sí, les he tomado fotos. Vaya, ven. Pues, para andarlas. No, hombre, hombre. No, no, a mí, es puro vacío. Antes sí, cuando estaba joven, sí me gustaba ahí tener postres. Pero una vez que me dio mi papá una penqueada, desde ahí ya no. Desde ahí ya no. Ya no va. Voy contando, entonces, vaya, cuando te ibas a ahorcar, pues, porque este se ha querido ahorcar varias veces. Y me estaba contando casi llorando, pero le calmaste, le dije contarlo. Ahí en la pantalla, no, bregué, le dije yo. Va a creer que lo que quiere este coconizo que me ponga a llorar con él ahí. No, hombre, calmaste. O sea, tampoco vamos a hacer así, pues. Mejor contarlo acá, que la gente se dé cuenta. ¿Por qué llorar juntos? Ajá, pues sí, porque aquí lloramos todos, pues, lloran ellos, lloramos nosotros, pues. ¿Cómo vas a creer que vas a estar? No, pues, entonces, ¿cómo era la cosa? Contame. No, fueron cosas de la juventud, ¿verdad? Las cosas del amor también podés contar. Ay, cosas del amor, no, hombre. Si te contara cosas del amor, cuando yo tenía 13 y ella 12, y salió embarazada de otro. ¿Y te dijo que era tuyo? Que era mío. Imagínate. Y vos todavía, pero... No, yo le dije, salud, Lulú, que te vaya bien, porque ese hijo no es mi hijo. Y después me lloró, me rogó, y que la perdonara. Yo creo que todo eso pasó, que no la perdoné, aunque no era mío, ¿verdad? Mi obligación con Dios era perdonarla. Pero fíjate, 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 pelón, pelón, cocolizo. Yo la hubiera perdonado, fíjate. No, y es cierto. Yo la hubiera perdonado. Pero en esos tiempos... No, yo la hubiera perdonado. Aunque te hubieras enamorado de ella. La hubiera perdonado. Sí, yo la hubiera perdonado. Y hasta la vez, ese cipote, creo que hasta se pareciera a mí, fíjate. Porque mira los cipotes, los cipotes no tienen la culpa. Los cipotes no tienen la culpa. Es más, al final terminan pareciéndose a uno. Ah, ya te imaginas ese cipote. Es más, si esa cipota que tú dices, que hoy hasta la edad, ¿cuántos años tendrá esa chica? Sí, imagínate. Vaya. Imagínate si ese muchacho tuviera como 30 de fichas. Ese muchacho se pareciera a Sergio. Hasta se hiciera el candado así, ¿ves? ¿Verdad? Sí. Porque los cipotes de tanto estar con uno, aunque no sean de uno, al final se terminan pareciendo a uno, hasta caminan igual que uno. Sí, hombre. Ponele, ponele. Y ya ponele ahí la guay. Guayabando, pues. Bueno, no, no, en los 80 no pensaba nada de eso, ¿me entiendes? En los 80. Sí, uno decía, me traicionó, me traicionó. Yo en los 80, ya había salido de los, de los, de la bolsa de mi papá, ya andaba dando vueltas. Ah, yo pensé que del ropero. No, viate que, mira, mira. Del ropero. Sinceramente, del clóset nunca me ha aventado. He hecho la caída del ropero, que no es lo mismo. La caída del ropero, el que ya sabe cuál es la caída del ropero, pues ya sabe de los temas, vean. Pero ahorita va a seguir con lo tuyo. Pero no hiciste la caída del hombre araña. Callate. Callate. Pues sí, entonces, sí, pues. Sí, sí, sí. Bueno. Y, no, la verdad que a mí me gusta el color rosado. Mira la tanga, la tanga, ¿por qué ando? La crema. Grave. A ver qué problemas tienes vos. Seguí contando las veces que te ahorcaste, las veces que te amarraste. No. Se quería ahorcar una vez este cocolizo. Con la cadena de mi perro. Con la cadena del perro. Y miraba que no tocaba. Ajá, no tocaba. Pero ese ingrato termina, termina. Va a creer que en vez de... Yo no sé, y me estaba contando. Fíjate, me dijo. ¿Y de dónde es que te había agarrado de la cintura, vos? Si ahí no se ahorca la gente, vos. A Bayunco, de la cintura se haya agarrado. Bayunco son hombres. Decía Bayunco. Contanos, pues, yo. O sea, yo la gente ni me va a creer lo que le estoy contando. Y vos. Sí, les ha ido, me. Bueno, esa fue una de las veces. Y otra de las veces fue cuando la chamaca esta me traicionó. Y después dije yo, no, no vale la pena, dije yo. Y nunca la perdoné. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, yo canté las dos en contra de ellas. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar las mujeres. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. Bueno, saluditos para todas esas mujeres lindas, hermosas, que están enamoradas y que siguen enamoradas, que sienten esas maripositas, ¿verdad? Saluditos. Y para esos caballeros que tienen esa hembra a un lado. Ay, qué onda. Ay, qué onda. Cuidadito. Ay, qué onda ahí. El gran chivión se pegó. No tengas miedo, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. No pasa nada. Lo que te iba a pasar ya te pasó. Mira a ver. Ya lo pasamos, pasamos, ¿verdad? Tened cuidado. Ay padre. Tened cuidado. Ay padre. Ay, padre. Tened cuidado muchachos. Ay. Ay. Así que bueno, seguimos, ¿verdad? Sí. Pues sí, claro. Todas esas cosas suceden. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo seguimos el ambiente? Bueno, esa fue la segunda y la tercera vez que me quise rar a la vez. ¿Cómo? Sí. Y tengo unas cosas. Enseñales ahí para que vean que no están mintiendo, porque la gente cree que... las personas que están acá creen que le están mintiendo. Creo que se caen nueve, pero al cerro de la puerta. Es verdad. Tienes uno, tienes otro. ¿Y este por qué era este cachimbazo que tenés ahí? ¿Por qué te lo zampaste? Por otra mujer. Por otra mujer. Y por otra mujer. Pero después dije yo, ya no, ya curtido ya estoy, dije yo. Ya está jodido. Que Dios me perdone, pero es la verdad. Las mujeres son divinas, son hermosas. ¿Verdad? Y no sé qué me ha tocado, que ya estoy curtido con las mujeres yo. ¿Estás resentido con las mujeres o no? No se puede decir que estoy resentido, ¿verdad? Fíjate que yo cada vez que veo las mujeres así, las saludo y les digo adiós, que les vaya bien. ¿Verdad? Y cuando viene también la recibo bien, con un abrazo. No, no, es que dije, les digo que adiós porque iba pasando una muchacha allí, pues hay que decirle adiós, pues. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro, claro, allá va, eh. Allá va, sí. Vaya, entonces vamos a seguir con Coliso, vamos a ver cuántas veces te aventaste de ropero del avión. Vos tú, contanos, porque aquí no vamos a estar con caravano. Vamos a ver, ¿cómo sigue después? No, yo creo que fueron más de tres veces ya. ¿Más de tres veces? Cuatro, sí, cuatro es la cuarta. Mira, y cuando te quebraste las costillas, ¿cómo fue? Ah, no, hombre, eso fue cuando me estaban construyendo en la casa y yo dije, soy Superman, dije yo. Me tiré el segundo piso, caer así en la arena. Mira, y esa vez es cierto que te quebraste todo el ocio. No, ya casi me lo quebraba. ¿Ah? Pero sí, el pecho sí. El pecho sí. El pecho. Mira. ¿Qué pasó, hijo? Ya no venimos los chicos. Vaya, vení, vení aquí. Sí. Vaya, primeramente, vení, te sentaste aquí con nosotros, hombre. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué pasó? Ya no vendimos esas cosas. Vendamos bombones y ya andamos voladores. ¿Voladores? ¿Y los bombones cómo son? Esos son dos colas cada uno. ¿Dos colas? Sí. ¿Dos colas cada uno? Sí. Tienen diferentes capas de sabores. No. ¿Y cuánto vales la tira? La tira, eh, cinco. ¿Cinco pesos vales la tira? Dame la quiero ver. Sí, llévele voladores. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo regalas y yo. Están buenos estos. Nos comemos de estos voladores. Le echamos más a la diabetes. ¿Por qué no? ¿Cuánto vale esta tira? La tira, cinco. Cinco dólares. ¿Cinco dólares? ¿Estás seguro? Sí, llévele. ¿Ah? ¿Y esos cómo son? Son cuatro pesos. Son cuatro pesos. Vaya, espérate, vamos a hacer algo, espérate. Vaya, mirá, ve. Aquí están los cinco dólares. Para esa tira. Perdón. Ahí están los cinco dólares. ¿Sabemos algo? Dacelo. Va, esta va. Ajá. Cinco dólares. Va, y ahora yo te voy a vender esta tira en dos cincuenta. ¿Está bueno? Me la compras en dos cincuenta vos. Es una preventa. Ajá, va, que dale clase, dale clase. Es una preventa. A ver. Él te la compró a vos. Él te la está dando más barata a vos. Va, que así va. Así es. Vaya, vendémela en dos cincuenta, pues. Comprártela en dos cincuenta, dale. Déjalo cinco dólares, él te va a dar dos cincuenta. No, pagamos una cosa. Eso. Tomá, tomá, tomá. Vaya, te la voy a vender en dos cincuenta. Pero dos cincuenta dáselo a tu hermano. ¿Tu hermano, Eva? No. Amigo. Vaya, dáselo, dáselo a él. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Sí. Sí, dígame. Ya, ya le dale los cinco dólares. Vaya. Vaya. Vaya, 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 vaya. ¿Ya le diste IVA? ¿Cuánto me la vendiste? Cinco dólares. No, en dos cincuenta me lo vendiste. No, cinco dólares. No, cinco dólares. Vaya, pues sí, yo te... No, a ella usted lo estoy vendiendo. Ajá, yo se la compré en cinco bolas, va. Entonces... Dale dos cincuenta. Y... Dale dos cincuenta. Pero esos cincuenta los vas a dar a tu amigo. Ya le lo diste. Ya le lo diste. Vaya, ¿y hoy cuánto cargas de dulce? Cuatro. Cinco de cincuenta. Contámelo ahí, porque quiero ver, quiero ver. Si me alcanza el pisto, te lo compro todo, va. Pero contanos ahí. Lleva. ¿Cuántas andas ahí vos? Cuatro. ¿Cuatro qué? Voladores. Son cuatro pesos. Son cuatro pesos. Vaya, déjamelo acá, porque esto es cuatro pesos. Y son cinco. Cinco pesos. Ya no cargamos ahí. Ya no cargamos ahí. Si traigo unos chicles. Unos chicles, va. Unos chicles, va. Unos chicles, vea. Unos chicles, vea. Va, pues sí. Dale escuela vos, dale escuela vos, dale escuela vos. Vaya. ¿Y esto cuánto vale? De diez cincuenta la una. Ya sé. ¿Cuánto estamos hablando aquí? Vale. Cuántoian en el rato. Vaya, bien, bien. Setenta, ochenta. Seventa, ochenta. Ochenta. Entonces, ¿cuánto es cinco ochenta? Vaya. Más cuatro pesos. ¿Cuánto es? Cinco ochenta. Nueve, nueve ochenta. Nueve ochenta. Nueve ochenta tiene que dar. Nueve ochenta. Sí. Porque, ahí le va a dar cinco ochenta. Cinco ochenta. Y los cuatro dólares son para mí. y si te doy así crees que no me bajas te voy a decir porque también hay uno en la calle lo bajan cuando uno lo ven así solito se lo ven a uno solito mira hagamos una cosa prestame los 5 dólares que tenés ahí los 5 dólares que te acabas de dar vaya entonces si crees que no me estás bajando te voy a dar estos 20 vos me das 5 vueltos nada más que le das a él le das la mitad a él 10, 10 más no, 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 le va a dar 7, 50 a él porque lo demás ya no cuenta porque ya te dio 50 vos ¿verdad? ahí toma anda a vender venderlos caros ¿estamos ahí va? solo mandarle un saludo a todos los que te están viendo ahí porque hay gente muy que los quiere mucho buenas noches bueno, ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? Sergio Basil decirle que se conecten al canal de Sergio Basil Salvadoreño suscríbanse al canal de Sergio Basil Salvadoreño de Sergio Basil Salvadoreño gracias gracias, gracias buena onda que le vaya bien chévere, chévere, chévere chévere, va no, ya se los di que se los lleven de regreso aquí, aquí este, 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 este que tengo aquí este chamaco es peligroso porque este, este pelón tiene ansias de comer dulce por eso se los di a un niño que se los lleve ustedes están viendo ahí ok, ok, si, aquí están viendo ok, feliz noche ok, ok bueno, seguimos en el en vivo verdad, ok bueno, bueno realmente pues seguimos ustedes saben si este cocolizo es capaz se come todos los dulces porque vieron esto como se estaba comiendo la pizza es mentira, vas a decir como agarraste la pizza enseñale como agarraste la pizza hey, mire realmente salió con hambre pues o sea, hay que salió con hambre salió con hambre yo he aguantado hambre pero en realidad si salí con hambre de ahí entonces yo no te iba a llevar la pizza sabes que no te iba a llevar la pizza con la harina con la harina porque igual tu dieta tiene que mantenerse verdad tiene que mantenerse y todo eso pero igual dijo alguien me dijo el que por su gusto muere que lo entierran parado entonces igual verdad Yanina es un rojo pasión son malos son malas por eso es que me gustan las mujeres a mi porque son malas malas no, no, no son buenas las chicas todas o sea yo en realidad les voy a ser honesto yo tengo la gran experiencia de que les voy a decir hey nunca me ha mentido una mujer nunca me ha mentido una mujer venga 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 vamos a ver si es cierto si puede mentirme si tiene el valor de mentirme venga no venga vamos a ver ya ves que no tiene valor de mentirme venga pues venga ya ves que no tienen valor de mentirme yo no sé por qué pues hey por eso te digo mira la señora me quería mentir pero no se atrevió a mentirme por eso allá va riendo allá va gozando hoy le voy a mentir al vacil dijo ¿cuál que le va a mentir al vacil? yo desde que la vi la vi que tenía 15 años 15 años tenía Martina sí 15 años tenía Martina ajá 15 años tenía Martina hey jefe tú mole Quince años Tenia Martina Quince años Lorena y Chayán Irán a la playa Claro, porque no La chica dorada con Chayán De todas maneras ellos andan en romance No les podemos negar Si llamamos uno y llamamos al otro Ellos pueden irse en un solo asiento Si, no es el problema Con pareja Y nosotros que sabemos Nosotros no sabemos nada Yo lo único que son pareja de baile Son pareja de Amigos Si, así es Vamos a ver que más nos dicen Don Coco Liso No tiene miedo eso Es delicado Necesita Necesita mucho reposo Dice La niña Vanessa Pineda Vanesa, vanesa Gracias, gracias Vanesa Vanesito Elefantito Pajarito Dijo Ey Irma Escobar Dice Hermosa amiguita Dijo Bendiciones Dijo Ey Sergio Se va a ver Dijo Como la Katie O la diva De Morazán Ey creen Creen No Hacen las cabales Les mostrará El bikini Se los mostrará Un Victoria Sigli rojito Paritas Y paritas Y les digo Miren Miren Solo watchen Imagínense Y creenme El toque Es así Ajá El toque Así Porque Es pojoso Es pojoso Lo compró O sea Uno de los toques El que no se quiere ir a bañar Que no vaya Si no quiere ir No quiere ir Pues El que no le guste bañarse En la playa A mi me gusta ir Pero No me va a poder bañar No te va a poder bañar Este le gusta la playa Este le gusta este baboso Chulón Vanessa Pineda Esa hermosa amiguita Dijo Saluditos Bendiciones Dijo Hey señor Por qué Dios Me dio un infarto Dijo Señor Por Dios Dijo Me dio un infarto Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Como está la onda Dice Van a salir Corriendo los tiburones Dijo Rosia No sé Por qué Lo dice Que van a salir Corriendo los tiburones Si los tiburones Si los tiburones Por el color Los tiburones Los tiburones Se van a poner contentos Porque cuando llegue Hola tiburón Hola tiburón Hoy ya no va a ser No cuando le llegue Hola tiburones Llego el tiburón Llego el tiburón Llego el tiburón Comeme tiburón Pues si si Como hay que saber Tratar los tiburones Pues verdad Después vas a salir En serio Yo daría Lo que nunca di Por hacerte El amor Amor Y entregarte Todo mi corazón Porque aún No eres mía Te esperas Esperaré pacientemente A escondida Y si él se descuida Un poquito Yo entraré En su vida El cariño Una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Que te espera Poderla llevar Así es que ¿Quién se quiere dejar llevar? ¿Quién como tú? Daría ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Bueno Cantemos una canción Hombre Miren No importa ¿Qué tiene? Acapella Mira Busquemos una Cachimbona Le démosle Con todo Vamos a ver Hay una que me gustaba Y la cantaba yo mucho En México Vamos a cantar ¿Cuál quieres que cantemos? Mira yo ando mero Mero jodido Así pero mañana En la playa Se me va a quitar Mañana en la playa Me voy a hacer Una gárgara Allá en el mar Allá en el mar Me voy a hacer Una gárgara Con el agua Y van a ver Así Voy a salir como nuevo Y después me voy a zampar Un calanchazo Ajá De eso De panza Ah yo vengo Un calanchazo de panza Ay pero voy a manejar Ay pero voy a manejar Si voy a manejar Se me había olvidado No jodas Ajá Y ya más que comenzaste a tomar No y otra Ya lo estoy diciendo aquí No jodas En público En público Soy jodido Entonces no 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 Vamos a ver Vamos a ver Seguir contando Todas las veces Que te jodieron Pues vaya Me jodieron Que te jodieron Que feo Escucho Mirai vos Ya estabas así O ya venías jodido O te jodieron Como en la guada Cuando te deportaron Pues Contando Contando Como en la guada Oh no Es que Ya venía jodido No De la diabetes De la diabetes No sé De la diabetes Asustado Sí De la diabetes Ya venía jodido Sentate que chimelín Como Como la que te diga Peluquín Peluquín Tortuga ninja Tilín Sentate tilín Calcetín Tilín Yo no sé La cosa es que Sentate Sentate Me llaman a tres los cafés Y faltita 24 a 7 A las 5 de la mañana Nos vamos Nos vamos Para la playa Y que Como nosotros Ah Como nosotros Y que Va Bueno entonces Sigue contando Pues no te dejas Desmareado No este Como le va con la colocha Serio Como le va con la colocha Miren Hemos estado hablando ahí Pero Lo que pasa es que con la colocha No han llegado los familiares Ahí En el carro Y el agua No han llegado los familiares No han llegado los familiares Y esto Quiero ver si vamos allá A ver No de la colocha Verdad Personalmente Vamos a presentarnos Verdad Me voy a presentar así No ya es serio Contar Con serio Vamos No Con toco No Es para la playa Deja estarlo Inventando Cocólizos Y vamos a ir a hablar Verdad Porque igual No hubiese gustado Que la colocha fuera Y no Lo que vamos a hacer Es cuando la colocha Salga Hacemos otro viaje A la playa Pues si Echamos un par De un puño De tortillas Pues ahí Pues si En una canata En una canata En una canata Y nos vamos Pues si Quienes son Vamos a ver Quienes son Todo terreno Porque Vamos a ver Que onda Como está el ambiente A mi me gusta Dos vaciles Porque Me acuerdo Como Cuando trabajamos En la finca Cuando trabajamos En la finca Agarraba uno La tortilla Que iba Le echaba Los frijoles Como ahí No daban queso No daban nada Con los frijoles Así Miren Rica Deliciosa Esos frijoles Melcochaditos Esos frijoles Melcochaditos Que delicioso Si hayan comido Frijolitos Melcochaditos Vamos a ver Mira bastante Están escribiendo Pero Lo que pasa Son tremendos Esos frijoles ¿Cuántos Cuántos te reportan Fíjate que aquí Hay 115 Y dice Si lo muestran Nos dará Un infarto Desde ya Pues Pero Que le diga Que victoria Si cree Victoria Victoria Así que Rojita Rojita Rojito De eso Así se le ríe Así se le ríe Amm 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 Ustedes ya saben Verdad El medio Que uso Es tanga Rosada Ajá Lolis Quiroz Dijo Lolis Quiroz Dijo Pero el deseo Es victoria Así que Ajá Para nada Basil Dijo No No pasa nada Gracias Dice Por el saludo Dijo Vanessa Pineda Ey Vanessa Saludo Ey Will Dijo ¿Cuál playa Sergio Van a ir Mañana Vamos a Llegarle Al Al Mahagual Es un gran ambiente Llegamos temprano Y si podemos Ahí café Y todo eso Muy bonito Verdad Ahí amanecemos Vamos a llevar Ey Franceses Dejo Franceses Grandesitos Le vamos a echar Crijolitos Perpesca Le vamos a echar Quesito Ey Si podemos Conseguir Aguacates Ay Que rico Ya vamos a ir A conseguir Un puño De aguacate Ya te está dando Hombres Vaya pues Un puño De aguacate Mira Esos pancitos Con aguacate Ya está Dando hambre Va Mañana Si venís A las 5 De la mañana Te regalo Un francés Con aguacate Y Y Y Mira Es que son Ricos Frioles Yo no Yo he hecho Esos Esos Pancitos Mira que Deliciosos Por eso Por eso Que son buenos Es que Los saco Muy corazón Entonces Por eso Es que Todo el tiempo Tengo una luz Bien rico Bien rico Bien bueno Depende la actitud Que se le ponga Con qué estilo Corazón Con mucho amor Ajá Con mucho amor Verdad Eso tiene algo que ver También O sea Los frioles Bien ricos Si Porque le ponen amor Ajá Si Lleva mucho amor Mucho cariño Y eso es lo bueno Verdad Es más Y otras las cosas Con hambre Es deliciosos Todo Ya te está dando hambre Ya te está dando hambre Mirá Ya nos vamos a ir A ventar unos tacos Ahí ¿Entendés hambre? ¿En serio? Es que me está Me está molestando No No en serio Ya nos vamos a ir A comer unos tacos ¿Y quieres sentarte? Solo de preciso Este El problema Es que me está dando Nada de comer Por lo que está hablando Vamos a comer unos tacos Gracias por eso Superchat Gracias Muchísimas gracias Gracias Este hombre Este hombre Lo pica a uno Lo pica a uno Como los pica a piedra Como los pica a piedra Este hombre Hacia las cabales Yo vi que es derecho Una buena amistad Y Aquí está en El Salvador En El Salvador En El Salvador Mandarle un saludito A todos Todos los que están En Estados Unidos En todas partes En todas partes Mi hija Mi hija En Chicago En Illinois Ya cumple 17 años Estaba comprando carros Me va a leer Estamos ahí Estamos ahí Con todos los poderes Con todos los poderes Verdad Así es que Saludos Saludos a todos Si son de Honduras Vengan para acá Hey Mandan un saludito A todos los de Honduras Acá En el canal De Sergio Basil Saludos A todos los hondureños A todos los hondureños A todos los hondureños Esperate A todos los hondureños Vaya Hey ahí Mándan Hey Ahí van los hondureños Miren Bueno No quisieron Pero igual Los saludamos Vengan para acá Vengan para acá Vamos a seguir Vamos a ver ¿Qué onda? Hey Dice Edgardo Martínez Dijo Amiguitos Saluditos Trampudita Dijo Ya no Vives en Amatepey Oscarito Digo ¿Ya vives en Amatepey? O alguien Ahí quizás Yo viví en Amatepey Yo viví en Amatepey Yo viví en Amatepey Esperame Y ese hombre Dijo Dijo Que sería La pareja De Lorena Y ese hombre Dijo Que la pareja De Lorena Saludos Desde Canadá Dijo Nada De Tanga Dijo No No Chisi 1234 Dijo 1234 Saludos Pues sí Que tiene Pues ¿Por qué ya no quieren Que su casa Dijo Coliso ¿Por qué no quieren En su casa Coliso? Mira quizás Te van a llevar Coliso ¿Por qué? Yo veo ahí Tienen que les diga La verdad Sí ¿Por qué no te quieren En tu casa Coliso? ¿Por qué? Cuando a mí Me deportaron Mi hermana Me compró Muchas cosas Para que yo Las trabajara Cuando digo Muchas cosas ¿Por qué no? Tu No